¡What up, what up! Hola, hola. Bueno, hoy arrancamos con las damas primero, obvio. La selección chilena, quien ya clasificó el Mundial Femenino, enfrentará a Estados Unidos esta noche. Y justo hace tres días que Christiana Endler, la arquera del PSG, subió una foto demostrando su viaje de Chile a California, que son 12 horas, en clase económica. Dime tú, ¿tú crees que la Federación Chilena se atreve a poner a Claudio Bravo en la fila 47 en el asiento del medio? ¡Oh, my God! Esto me recuerdo de tantos viajes en preparación para el Mundial y los Olímpicos, que me tocaba viajar casi en el Nuevo Oro. Pero bueno, con todas pues chilenas. Como todos están hablando del sorteo de la Champions League, en los grupos más difíciles, A, B y C. Y el grupo más fácil y claro, como siempre, es el grupo G del Real Madrid.